Ok mis grandes amigos, continuamos, allá para toda la gente hermosa que se está divirtiendo en grande, en esta hermosa población San Vicente Piñas. Vamos a mandarles un saludo allá para la señora María García Ramírez, allá también para Pedro Venturas, allá en San Pedro Juchatengo. Y también para un amigo muy conocido, Juan Nuco de San Vicente Piñas, compadito de aquí, esta hermosa población. Y nos vamos con este bonito tema, que dice, más o menos así, suéltala. Música Música José Luis Ruiz siendo humilde, hay quienes lo denunciaron, lo citaron al palacio, así fuera procesado, pero al sentirse sin culpa, se hizo el disimulado, y con risa les decía, a mi me hacen los mandados. Música Fue un viernes 7 de abril, amigos que esto pasó, por cierto fue el 2006 que la judicial llegó, al poblado del Tihüiste, con una orden que el juez dio, agarraron al amigo, ay ya no se le escapó. Música Y mandamos un corte al saludo, para la familia Sánchez Rivera, con mucho cariño. Música Música Valdemar Música Cuando salió de la cárcel, para el norte lo cruzaron, tres años estuvo en Las Vegas, muchos ahí lo miraron, en una tortillería, José Luis ya superado, hoy corta sandía y lechuga, allá en Nueva Jersey el chavo. Música 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 Música